La Consejería de Educación ha reconocido esta mañana el mérito de aquellos docentes, equipos directivos y estudiantes que han obtenido en los pasados cursos distinciones nacionales o autonómicas a su labor académica. La Consejera de Educación ha atribuido a los galardonados el éxito del sistema educativo de Castilla y León, plasmado con datos en el último informe PISA. Podría decirse que estos premios que hoy estamos celebrando son la otra cara de la moneda de PISA. Un acto que huyendo de la fría estadística, humaniza y ayuda a visibilizar lo que hay detrás de esos grandes titulares. Por eso me gusta esta celebración, porque en ella ponemos cara nombres y apellidos a lo que en PISA son meros guarismos, porque detrás de ese éxito colectivo están un sinfín de éxitos individuales. En esta ceremonia se han entregado los premios extraordinarios de ESO y de Bachillerato y de Formación Profesional, los premios extraordinarios de las enseñanzas profesionales de música, danza y artes plásticas y los premios a las mejores experiencias de calidad. Asimismo, han recibido reconocimientos los premiados de Castilla y León en convocatorias nacionales, los premios a la convivencia, el 34º Premio Francisco Giner de los Ríos, el 11º Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer, los premios a la Acción Magistral y los premios nacionales a las buenas prácticas en centros docentes. La titular de Educación ha querido felicitar a toda la comunidad educativa y ha tenido una especial mención a los estudiantes, a los que ha animado a seguir por esa senda del esfuerzo.